Música Bueno, yo me llamo Jaime Noquerol Tengo 30 años, aunque no lo aparente, y nada, juego en el lorense de media punta o por las bandas, y nada, y si nací en Berín, soy berinense. Pues empiezas en el colegio, como todos los niños, igual que ahora, pero bueno, sobre todo al ser en Berín, una villa no es como aquí, pues allí jugaba mucho en la calle, en frente de mi casa, un poco así callejero, y poquito a poco fui empezando a jugar allí en Berín, en las categorías inferiores, y un día me vine aquí a jugar al pabellón y luego ya pasé para el lorense. Bueno, yo creo que siempre recuerdas muy bien cuando debutas en segunda B, porque lo ves muy lejano, sobre todo cuando tienes 18 años, que es el cambio ese de juvenil a amateur, pues es una edad también difícil, porque es la adolescencia y puedes tirar por otros lados, y eso fue con 21 años o así cuando debuté, y después pues cuando ascendimos aquí hace dos años, y también cuando ganamos la Copa Federación, que a ver si este año también la podemos ganar. Yo creo que a mí el deporte me gusta mucho, o sea, si no jugara profesionalmente o no me dedicara única y exclusivamente a esto, pues habría tirado un poquito a lo mejor por periodismo, que quería estudiar y no pude ir a Santiago, como estaba aquí, y al final hice magisterio por inglés y educación física, y yo creo que habría tirado un poco por esa rama y a lo mejor estaría de periodista o de becario, pero bueno, siempre relacionado con el deporte, no solo con el fútbol, porque el fútbol es importante para mí, pero no me oceco con él, me gustan muchos deportes y me gusta ese rollo. Cuando marcas un gol o eso, haces alguna jugada, que ves que a la gente le gusta y te sientes bien, porque es como una inyección de autoestima también, pero bueno, yo ando marcando pocos goles ahora y ya me olvido un poco esa sensación y bueno, hace poco marqué uno y sí que son cosas que la verdad que valoras, porque son buenas sensaciones y yo creo que te genera algo en el cerebro, una sustancia que te da un poco de placer. Yo como soy pequeño también me fijo mucho en jugadores así de mi estatura y así de mi corpulencia y bueno, me gusta pues Silva o Iniesta o también en la época de Pablito Aymar, me gustaba su forma de jugar y bueno, siempre miras un poquito sus movimientos para aprender, aunque después, bueno, tú los llevas a tu manera y bueno, al final no te sale ni parecido, pero bueno, intentas hacer eso. Bueno, cine me gusta bastante, me gusta Scorsese. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Me gustan también los hermanos Coen. Eso es interesante de cojones, tío. Ay, no me jodas. Me gustan así tipo de películas que no sean así fantásticas, sino que tengan una trama, un argumento así un poco también de reflexión y de música clásicos como Red Hot o The Doors. No sé, la verdad que eso siempre fue un defecto mío, que no maduro en ese aspecto de verte, porque dicen que es importante ponerte a pensar acerca de cómo va a ser tu vida dentro de X años, pero bueno, al final también hay que pensar en el momento, en el presente y bueno, supongo que estaré de, o intentaré estar de maestro en un colegio y estar con niños, que me gusta mucho, o entrenarlos o ser profesor de educación física, aunque bueno, ahora tal y como están las oposiciones está difícil, pero bueno, yo creo que sí, que estaré pues algo relacionado con niños. A ver, la profesión de futbolista está muy bien y normalmente la gente dice es un chollo, está de maravilla, vivís como queréis, pero yo creo que te coarta mucho la libertad en cuanto a hacer viajes. Me gustaría hacer viajes por el mundo, conocer otras culturas y vivir experiencias que yo creo que son lo que realmente enriquece a una persona, porque aquí pues a veces te ves en Orense, por ejemplo, y piensas que esto es lo mejor y que no hay nada más y bueno, yo creo que debemos abrir la mente y bueno, este año estuve a punto de ir a la India en verano, no era tanto aspecto económico como del tipo de experiencia vital y a ver si en estos años que me quedan de futbol pues puedo coger una experiencia y vivir otra cultura que estaría muy bien para abrir la mente.